¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Acaba de ser de día. ¿Por qué me ladras, pendeja? ¿Por qué me ladras? Ah, me amenazas. Como pudieron ver, ya tengo un piquito de diamante, güey. Tengo un piquito de... ¡Ay, perro! Estuve explorando más y mira, tengo tres de... ¿Cómo se llama esta cosa, güey? De obsidiana. O sea que, el portal del nether. ¿Qué se ocupa? Primero vamos a darle de comer a los perros. Ay, no, espérate. Estoy aquí. Hay que darle de comer a los perros porque se los carga el payaso. Hay que darle de comer a las vacas. ¿Algo me está disparando? No, no. Perfecto. Hay que darle de comer a las vacas porque se las carga el payaso. Y hay que darle de comer a los puercos porque se los carga el payaso. Ocho diamantes, perro. Ocho diamantes. Mi chamba me ha costado. Está explorando la pinche mina. Encontré un spawn de monstruos, güey. Pero no sé cómo quitarlo. Entonces no lo tengo. Pero, ey. Ocho diamantes, perro. No sé para qué voy a usar ocho diamantes, pero ahí los tengo. ¿En qué conviene gastar los diamantes? Me costaron un huevo, güey. Me costaron un huevo conseguir esos diamantes. A ver... ¿Semillas? No. ¿Para qué quiero semillas? Tengo una puerta. ¿Qué quería yo? Carne de... Ay, no tengo. Bueno, uno de ustedes no va a comer, güeyes. Al chile. ¿Quién va a ser el jodido que no va a comer? A ver, ¿quién tiene la colita más abajo? A ver, tú, papi. No te veo tu colita. A ver... Alimentar. Cómale, cómale bien. Uno de ustedes no va a comer, puercos. Ni modo, el de hasta atrás por menso. A dormir. Ojalá sobrevivas, puerco. A ver, vamos a darle de comer a todos estos... La otra vez, güey, entré. Y ya estaban todos bien moridos. De que se me hubiera olvidado darles de comer. Aliméntese, pinche vaca. Usted también. Eh, ok, esas están besuqueando. ¿Tú? Deja de verme sexymente y come. Ahora, ustedes. ¿Quién no ha comido? ¿Tú? ¿Me pueden... ¿Puede salir el pinche botón de a comer, please? No, tú ya comiste, ¿verdad? Por eso no me sale botón. A ver. Ahí me salí a alimentar. Pero creo que para la vaquita, ¿eh? La vaquita no necesita comer. Acaba de nacer. Quítate. ¿Por qué le pegaba? Ojo, otra vaquita. Bueno, creo que ya comieron. Cállate. Ahora los puercos. A ver. Ay, que esto está bien perrón, güey. Le doy de comer al puerco. Ahora al otro puerco. Hagan bebés. Ahora tú. Ojo, el puerco también. Ah, perros. Eso no es normal, ¿eh? Eso no es normal. Pinches puercos enfermos, güey. Y mis dos puerquitos. Ah, no, no salió un tercero, chalo. Ay, perdóname, bebé. Puercos me hacen falta, ¿eh? Puercos. Miren mi... Quítate, vaca. Déjenle abajo el volumen. Creo que está muy fuerte. Este, ¿qué les iba a decir? Miren mi huerto, güey. Lo estuve expandiendo también. Miradme. Soy el huerto. Ahorita no voy a recoger nada. El plan de ahorita es hacer un portal al Nether. Pero... ¿Cuántos bloques se ocupan? ¿Y cómo se hace? A ver, esperenme, dejen investigo. Ok, perfecto. Ya hice la cuenta y creo que ocupo 10. Mira, aquí tenía unos hoyitos, güey. Para hacer obsidiana. Esta es la estrategia. Miradme, miradme, miradme. Es que estuve haciendo pruebas. Ponía una cubetita de lava. Y luego le ponía una cubetita de agua. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está mi obsidiana? Así no era. ¿Y mi obsidiana? ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Qué así no se hacía la obsidiana, hermano? Ok, creo que se buggeó, güey. Creo que está buggeado ese pedo. Ay, caramba. A ver, vamos hacia la mina, güey. Vamos hacia la mina. Estoy prácticamente 100% seguro de que así se hacía. O era al revés, güey. A ver, puse primero la lava. Y luego... No, o era primero el agua, güey. Y luego la lava. Bueno, no importa. Por acá hay un chingo de agua. Hay un chingo de lava. Vamos a probarlo. Tengo 3, así que ocupo 7, güey. Para llegar a 10. Y hacer mi portalito. Estuve explorando esta mina de una manera que no tiene idea, güey. Está... Estuve toda la tarde, pues. Hasta me dolían los dedos. Ojo. Escucho ruidos de Cepso. A ver, vamos por aquí. Por acá hay un chingo de destrucción, eh. Por acá... Valió huevo. Me cayó la funa varias veces. A ver, vamos hacia acá. Allá hay redstone que aún no recojo. Me vale huevo. Vámonos, vámonos. A ver, según yo, el lado más chingón estaba bastante al fondo. Está muy padre esto de las minas, güey. Porque se conectan entre ellas, pa. Se conectan entre ellas. Y de repente tú dices, mira. Salí de un lado de la mina y sales al otro. Ah, y me traje las zanahorias y el trigo. Bueno, no importa. Y ni siquiera hice pan, güey. Chale. Voy a hecho pan. A ver, monstruos, please. No me salgan. Creo que por hacia acá había cosas chidas. Ay. Había morras chidas por acá. Si no estoy mal. A ver. Aquí. No, aquí era puro huevo. Era... Es que está confuso, banda. Está confuso. Yo lo explore y aún así me confundo un chingo. A ver, creo que era por acá arriba. Tut, 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 tut. Ok, para ahí creo que no he explorado. Chale, banda. ¿Para dónde era? Ah, era para arriba, para arriba. Ay, espérate. Tilín, tilín. Me caí. Era para acá arriba. Ajá, ajá. Mamá huevazo. A ver, vamos así. Le subo, le subo. Parkour. Ok, sí. Es así, acá arriba creo. No, espérate. De acá vengo, ¿no? Efectivamente, de acá vengo. ¿Cuál era la mina chida, güey? ¿Dónde habían morros chidas? A ver. Según yo, si era así acá, güey. ¿O era así este hoyo de aquí? A ver. Banda, está bien confuso este mina, güey. Por ahí encontré, les digo, encontré un spawn de monstruos, güey. No, a ver, espérame. Ahorita vengo. Voy a buscar bien. Ah, miren. Acabo de encontrar un diamante, güey. Aquí en medio de este pedo. Estoy buscando la mina por donde era. Y acabo de encontrar un diamante. Lo voy a dejar aquí. Y voy a seguir buscando para donde era. Ahorita vengo. Ok, creo que ya encontré más o menos para donde es, güey. Pero no recuerdo bien el camino. Si era para abajo, para arriba. ¿Para dónde chingados era? Se conectan muy cabrón a las minas, güey. Ok, esto va hacia arriba. Probablemente sea hacia acá, ¿no? Ah, no, aquí no hay nada. Entonces hacia arriba, vamos. Güey, las minas son un desmadre. Me da mucha cosa. A ver, vamos así. Correle, puerco. Correle, correle, correle. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Le construyo, le corro. Eso no es donde le inicio, güey. Eso no es donde le inicio, o no? No, creo que no, creo que no. Está muy raro. Ok, vamos hacia acá. Hacia acá ahora. Di vuelta en círculo. Ahorita vengo, banda. No sé ni cómo, banda, pero yo encontré lava. Lo malo es que por aquí no hay agua. Así que voy a seguir buscando. Banda, estoy perdidísimo en la mina. Pero miren lo que encontré arriba. Ay, perro. A ver, vamos a picarle. Le pico, le construyo, le pongo pared. Me sirve. Yo pensé, la banda no se va a creer que le encontré ocho diamantes. Y miren lo que me topo aquí. Las minas son god, eh. Las minas son god. Nomás eran tres, güey. ¿Qué no sé? Ahí hay otro. A ver, eh, lamparita aquí. Ah, no. Nomás eran tres, creo. A ver. Cuatro eran cuatro. Ah, perro. Ah, perro. Bueno, voy a seguir buscando lava y agua. Ahorita vengo. Bueno, banda, no encuentro nada. Vamos a explorar por aquí. A ver si la encontramos juntos. Esto es una área desconocida, güey. Miren, está todo apagadísimo. A ver, vamos a explorar para acá. Tal vez por aquí haya. O tal vez por aquí encuentre otra cosa. Ok. ¿Hacia dónde? Está muy oscuro todo, güey. Como yo. Ah, hay un árbol. ¿Qué pedo? Encontré construcciones de Tenochtitlán. A ver. No manchen, banda. Encontré una ciudad subterránea. O algo así. A ver. Así acá, ¿qué hay? Vamos a ir alusando para que no me salgan monstruos que me quieran lamer el ano. Ahora vamos así, vamos así. Pongo aquí otro de estos. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso que está allá? ¿Es un esqueleto? Nomás traigo dos zanahorias. Así que a tomar por culo. Yo me voy para acá. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Por qué hay? Siento que ya hay algo, ¿no? Mira. Es como que hay construcción ahí arriba. A ver, vamos a subir. El plan era hacer un portal a la nether. No encontré cómo subir. Digo, no encontré lo que buscaba, pero... Esto me gusta. Aquí hay cobre. ¡Ojo, perro! ¿Qué has encontrado, chaval? Ponemos una aquí. Miradme. Soy el encontrador. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Abrir. A ver. Abrir. ¡Ay, perro! No sé qué es todo esto, ¿eh? No sé qué es todo esto, güey. Semillas de betabel. ¡Ojo! Para mi granjita, güey. Más este... Una manzana de oro. Voy a dejar esto aquí de momento, güey. Voy a dejar esto aquí de momento porque... Tal vez me funen acá adentro. Entonces, de momento vamos así. ¿Aquí qué hay? ¿Y si le pico? A ver. ¿No traigo un pico de... De otra cosa, güey? No quiero gastar mi pico de diamante aquí. A ver. Vamos a hacer una mesita de crafteo. ¿Por qué no quiero gastar mi pico de diamante en pinches paredes apestosas? A ver. Vamos a poner esto aquí. Ponemos esto aquí. Le crafteo. Me hago un piquito de hierro. Sí tengo hierro. ¿De qué me puedo...? Ahí puedo hacer cosas de diamante, güey. A ver. No tengo... Bueno. Esto de aquí es piedra, ¿no? Entonces, sí le pico aquí. No. De hecho, creo que se tendría que picar hacia acá, ¿no? Siento que aquí atrás hay algo escondido. A ver. Muéstrame tus secretos. ¿Por qué hay tierra? A ver. Voy a hacer mi piquito. ¿O no? ¿Será pico? Esperenme. Ahorita vengo. Ok. Estoy bien menso, banda. Lo que me hacía falta son palitos. A ver. Así. Palito. 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 Perfecto. Y ahora sí pico de piedra. Digo, de hierro. Oigan. ¿Ya traía hierro yo en barra? Si traía hierro, ¿eh? No sé por qué traía hierro, güey. Parece que quería que me funaran el hierro. Lo saqué a pasear. Pero lo que sí vi es que si acá no hay nada, güey. Si acá no hay nada. A ver. Le pico, le pico. No veo nada hacia acá. Así que sigamos hacia arriba. Seguir explorando todo este pedo. Por este cofre vuelvo. Bueno, no. Vamos a agarrar el cofre de naves. Ay, no. Espérate. Ok. Agarré todo. Estuvo bien, ¿no? No creo que está bien. Vamos. Aquí hay hierro. Y aquí hay esto. Pero estamos explorando. No vengo a picar. Uy, no sé. Ojo, es hacia arriba. Es hacia arriba. Me preocupo un poco, güey. Porque me podrían funar por andar de menso, ¿eh? Me podrían funar por andar de menso. Pero la vida es un riesgo, bro. Espadita. ¿Qué hay hacia acá? Hacia allá y sepso. Una vez mi tío fue hacia allá. Y soñó cuatro horas de puro sepso. A ver. Aquí hay más destrucción. Oh, la telaraña. Tomar por culo. A ver. No. Mi cofre. No te vayas. ¿Cómo le hago para que no se vaya, banda? Se quiere caer, ¿verdad? A ver. Ponemos una aquí. No me deja. Ok. Por ahí me decía abrir, ¿no? A ver. Abrir. Dímelo de nuevo, please. Bebé. Por aquí me decía abrir. A ver. Aquí está perfecto. A ver. Tengo espacio, güey. Creo que sí. Nos llevamos esto. Lo juntamos. Lo junto. Panes, güey. Qué bueno porque ya hacía hambre. También tenemos rieles. Eso ni sé qué es. Qué buena exploración, ¿eh? Ahorita me funan, güey, por estar de menso juntando cosas. Estas ni las ocupo, pero yo me lo quiero llevar todo. ¿Cómo ves, perro? ¿Cómo ves? Tablelera. A ver. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Ah. Por aquí hay hierro. Voy a poner. Ojo. Aquí hay agua, güey. Aquí hay agua. Y hay rieles de tren. Hay agüita. Si hubiera la... Oh. Hay otro cofre, creo. Si hay que ser minero. Poner el pico en el hierro. ¿Te puedes dejar abrir, please? A ver. ¿Otro cofre de estos? Chale, van. Estoy encontrando. Estas son de redstone, ¿no? ¿O qué son esas? Estoy encontrando mucha cosa. Y me encanta. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí con esta. Esto con esta. No entiendo ni qué es esto, güey. Pero ya no tengo espacio. A ver. Hay que tirar cosas, perro. O juntar. A ver. Tengo un espacio, un inventario. No. Chale, hueón. Chale. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué había aquí, güey? Cofrecito. Rieles. ¿Y esto qué es? Semillas de sandía. Sí, sí. Quiero semillas de sandía. A ver. Vamos hacia acá. Tiramos cosillas. Tiramos. Estas no las sirvo. Las volví a agarrar, ¿verdad? Chale. Bueno, tiramos los palitos y tiramos esta piedra. Y las agarré de nuevo, ¿verdad? Pinche mono menso. A ver. Perfecto. Esto y esto. Escuché un zombie por aquí o algo así que me quiere lamer el land. A ver. Espadita. Ajá. Aquí no hay nada. Bueno, está bien. Vámonos. Vámonos a tomar por culo. Aquí hay agua, güey. Si encuentro lava, ya la hice. Aquí hay hierro. Por allá no he ido. Hacia acá ya vine, ¿verdad? Escucho zombies, güey. Cosas así que me quieren lamer. Ay, cabrón. Espérate, espérate, espérate. Enano golfo. No podrás funar, recueco. Ay, ay, ay. Ay. Tengo pan, ¿verdad? Tengo pan. A ver. Güey, me paniqueó. Me paniqueó. Tal vez debería irme, ¿eh? Tengo muchas cosas. Y no me acuerdo bien de la ruta para volver aquí. Así que si me funan, valió rábano este pedo. Por cierto, no les había mostrado mi equipamiento, ¿verdad? Miren, vengo de hierro. Bueno, menos las botas. Y no traigo escudo, pero vengo de hierro, perro. Estoy mamadísimo. Ok, así acá ya es preocupante, ¿eh? Ok, me da miedo. Ajá. Escucho cosas así acá. Vamos para acá. Creo que por aquí va a haber un spawn, güey. A ver. En ese momento, sé el sentido del verdadero terror en el Anastasia. Creepa. Ay, ay, me atoré. Ok. Está bien. Si me caigo aquí, ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? Y ahorita, batalla con el jefe final. La chica. Escucho cosas. Ah, ya veo carbón. Escucho voces. ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Ahí hay oro. Ay, es el fuego, es el fuego. Este. Güey, escucho muchos ruidos raros, ¿eh? Tengo miedo. Agarramos el orito. Escucho un slime. Ah, no hay espacio, pa. A ver, hay que tirar algo por acá. Estas cosas de los slimes, güey. Están bien fáciles de funar los slimes. Agarro mi oro. Le robamos el oro a los latinoamericanos. Como yo. Escucho slimes, güey. Escucho slime. Y me está dando culillo. Ok, creo que por acá ya me he venido. No me dejan pasar. Ponemos una antorchita en señal de que ya explore aquí. Otra aquí. Otra aquí. Banda, me estoy incursionando muy adentro, ¿eh? Otra aquí. Otra aquí. Ok, hay mucho por explorar, güey. Hay mucho por explorar. Así que yo creo que... Me voy a regresar a mi casa. Voy a dejarlo hasta aquí, banda. Es mucho por explorar aquí. Ahí nos vemos. Bye. Me voy a regresar a mi casa. Voy a dejar todo. Y vamos a volver para el próximo, ¿sale? Y exploramos que hay ahí por allá y todo el pedo. Hasta la próxima. Bye.